Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos y inversionistas, el día de hoy venimos a un nuevo desarrollo que se encuentra en el oriente de Mérida. Y bueno, pues si tú eres una de esas personas que se quieren venir a vivir a Mérida, Yucatán, pero ya los precios en el norte se te hacen demasiado exagerados, bueno, pues este fraccionamiento tiene todos los requisitos para que ustedes puedan tener una vida tranquila y bonita como todos los que se han venido a vivir en Mérida, Yucatán. Pues contamos con diferentes modelos de casas, estos son algunos que ya se vendieron y ya fueron entregadas y bueno, pues quiero que vean que tenemos muchísimo terreno para seguir construyendo casas. Los precios empiezan desde los 690 mil pesos, así que si tú tienes un crédito infonavit, crédito fobiste o bien puedes sacar un crédito hipotecario, bueno, pues aquí es el momento para que inviertas. Miren, de este lado tenemos las casas muestras y ahorita vamos a comenzar con el tour para que conozcan cada una de ellas. Bienvenidos a la casa de un piso que se encuentra en el oriente de Mérida, con un costo de solamente 635 mil pesos. Si tienes un crédito infonavit hipotecario o bien fobiste, este es el momento para que lo hagas válido, ya que la ubicación está fenomenal y van a tener una gran plusvalía. Miren nada más, tiene muy buen tamaño de terreno, tiene dos recámaras y comparten un baño, así que no dejes pasar la oportunidad antes de que suban de precio porque acuérdate que en todo el norte de Mérida así comenzaron los precios en Fraccionamiento de las Américas y ahora ya están en un millón. Este modelo que tenemos es de dos pisos y tiene un terreno de 7 de frente por 23 de fondo y contamos con este pasillo de servicio que es bastante amplio y los 23 metros de fondo que la verdad es que es muy buen terreno, así que vamos a conocerla. Y bueno, pues aquí al entrar están las escaleras para poder subir al segundo piso y bueno pues como pueden ver tiene muy bonito piso todo y enseguida nos encontramos con la cocina que la verdad tiene un tamaño bastante amplio y bueno pues como pueden ver ya viene con toda la meseta vestida tal cual lo ven en el vídeo y trae un pedacito de granito. Vienen incluida la tarja y también viene incluida la parrilla con los cinco quemadores como la pueden ver en este vídeo y bueno pues miren la verdad es que tiene un espacio bastante grande como sala y comedor y también si ven esta barra también ya viene con ese estampado que la verdad es que luce muy bonito y la verdad le da bastante vista a nuestro espacio de la área de sala comedor y por supuesto a nuestra barra que también está vestida con un poco de granito. En la parte de abajo contamos con medio baño que es el baño de visitas que así es como lo ven y así es como lo entregaremos. La verdad es que ya la casa está lista para que traigan sus muebles y se vengan a vivir y chéquense nada más el espacio que van a tener en su patio trasero. La verdad es que acá pueden hacer una piscina, una terraza, en fin lo que quieran ya que son 23 metros de fondo así que tendrán bastante espacio para hacer lo que ustedes quieran y ahorita les voy a presentar la casa como se ve por la parte de atrás donde ustedes también podrán anexarle pues una palapa o una terraza para que puedan salir y desde su sala poder estar viendo la televisión. Y bueno pues ahora vamos a conocer el segundo piso. Y bueno pues así como ven la casa se va a entregar vamos hacia el segundo piso tenemos aquí buena iluminación para hacia las escaleras. La casa cuenta con 95 metros de construcción, dos recámaras que se encuentran en la planta alta que ahorita las vamos a ver y un baño que comparte estas dos recámaras. Como pueden ver esta es la recámara principal ya que tiene la vista hacia la calle. Cuenta con todo este espacio para que puedan poner su closet y también tenemos amaqueros que ya vienen incluidos en las recámaras, en ambas. Esta es la segunda recámara que tiene esta casa para ustedes y bueno pues también cuenta con sus amaqueros y su espacio para que le puedan poner un abanico. Este es el baño completo que es el que divide las dos recámaras. Como pueden ver tiene buenos acabados y pues es bastante amplio.